Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a hacer el gran unboxing de dos figuras de McFarlane Doys del multiverso DC. Hoy les tengo acá a Chazam, la versión de la nueva película Chazam Fury of the Gods. Miren este arte se ve espectacular. Y acá tenemos a una versión de Aquaman y esta es la versión de Flashpoint. Ahí me encanta ese cómic. Y esta figura es un collect to build, un buff para armar al tremendo Cyborg. Y para serles sinceros, obviamente como muchos de ustedes, yo quiero esta figura más que todo ahí para armar al Cyborg. Aunque me gusta mucho Flashpoint. Lo más chévere va a ser armar a este tremendo Cyborg, que va a ser del tamaño de un mega figure, si no me equivoco. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con Aquaman. Sí, hagamos eso. A ver. Y hay algo muy interesante acá, que este Aquaman es un gold label y es un collect to build. Creo que no he visto eso antes. Pero bueno, ahí está. Ahí está la gran figura. Está bien detallada. Ahí esos ojos. No sé, no me acuerdo bien por qué está así. Está poseído. Bueno, y ahí está el tremendo cuerpo de Cyborg. Va a ser una figura gigantesca. Ustedes ya saben, estas figuras vienen con su tarjeta Trading Card y su parador. Esta figura viene ahí con un accesorio, su Trident. Entonces, vamos a sacarlo y no perdamos el tiempo. Y acá tenemos entonces al gran Aquaman, la versión de Flashpoint. Y se ve chévere la figura. En verdad, me gusta cómo va el anaranjado acá de su cuerpo con el negro de sus pantalones y el dorado de su cinturón. Van ahí con su pelo rubio. Y acá también hay más dorados. Se ve muy chévere. Me encanta que esta figura tiene este accesorio para guardar ahí su Trident. Ahí sus guantes también se ven muy chévere. Creo que tiene buenas proporciones. Sí, en verdad me ha sorprendido mucho esta figura. Me encanta acá que tiene las aletas, los fins, acá en esta parte de acá de la pierna. En verdad está muy chévere. Y a ver esos, ese detalle en el rostro, ese esculpido, está como gritando. En verdad no me acuerdo bien por qué, pero sí, está bien detallado, un esculpido. Me encanta que acá el cuerpo hay textura, hay relieve, hay bastante detalle. Eso siempre me encanta. Acá en el cinturón también podemos ver un poco de detalle, hay relieve. Muy, muy chévere. Acá en la espalda también hay bastante detalle. Guau, qué chévere está esta figura. Me ha sorprendido. A ver, vamos a medirla entonces. Y está en sus 7 pulgadas exactas. Ajá. ¿Y qué tal se mueve? A ver. Ciebre esas piernas, esos dedos. Ajá. Double jointed. Acá las piernas. A ver, acá esos brazos. Articulación mariposa. No viene con cambios de manos. Solo hay con las manos para agarrar su trident, pero también lo podemos poner acá atrás. Muy, muy chévere. A ver, esa cabeza. Uy, a ver. Uy, está terca. Está terca la cabeza. Ay, no se quiere mover mucho. Bueno. Y acá el pecho, un poquito para adelante, para atrás. La cintura también se mueve. Y acá miren, su cabello también tiene detalles. Muy chévere. Buen trabajo han hecho con estas figuras. Esta gente de McFarlane, con cada figura que hacen, con cada wave que sacan, van mejorando bastante. Entonces, acá tenemos el tremendo trident de Aquaman. Su trinche. ¿Cómo se dice en español? El trident. Ay, déjeme saber. Y también está bien detallado. Y el color dorado que va ahí con su cinturón y con partes ahí del traje. Pero lo más chévere es esto. Por supuesto, miren acá el cuerpo del cyborg. Va a estar bien chévere. A ver, vamos a comparar con el cuerpo de acá. Guau, va a estar gigantesco. Ya quiero armar esta figura. Entonces, a ver, vamos a ponerle su trident. Primero se lo vamos a poner acá atrás. A ver qué tal se ve. Y ahí quedó con su arma ahí atrás. Se ve espectacular así. Yo creo que así lo voy a dejar en su display. Está muy chévere. Así ya no lo quiero, no lo quiero sacar y no lo quiero poner ahí en sus manos. Pero igual se lo quiero mostrar. Entonces vamos a hacerlo. Pero así se ve increíble esta gran figura. Entonces vamos a hacer que lo sostenga. a ver. Y entonces acá tenemos a Aquaman agarrando su trident. Y también se ve chévere así. Se ve varaz. Como les digo, esta figura me ha sorprendido mucho. Especialmente porque viene con este accesorio. Las proporciones, los colores y los detalles en todo el cuerpo. está muy chévere. Que la recomiendo y especialmente porque tienes que armar ahí tu cyborg. Entonces acá tenemos la otra figura y es nada más y nada menos que Chazam. Interpretado ahí por Zachary Levi. Ahí está la gran figura. Ahí tenemos el logo de Chazam. Fury of the Gods. Tenemos por acá lo mismo. Como les había mencionado, este arte se ve espectacular. Hay una expresión graciosa. Entonces vamos a sacarlo. Y wow, se ve muy chévere. Viene ahí con algunas cositas. Manos extras. Ahí efectos de poder. Su tremenda capa. Se ve que está bien detallado. Entonces ya saben esta figura. Trading car. Que es lo mismo que tenemos acá. Y su parador. Entonces saquemos a este figurón. Y entonces acá tenemos a Zachary Levi como Chazam. Y esta figura está bellísima. Está bien detallada. Me encantan los colores, proporciones y sobre todo ahí el esculpido. Yo creo que sí se parece bastante al actor. Miren los detalles acá en todo el traje. Me encanta cómo brillan esos dorados en todas las partes de la armadura. Miren acá en los antebrazos. El cinturón también está detallado. Y las botas. Wow, qué chévere está esta figura. Buen trabajo ha hecho la gente de McFarlane con este figurón. Acá la capa es toda blanca y tiene detallitos dorados acá en el borde. La capa no es tiesa y eso me gusta mucho. Bueno, no es de telita, pero este plástico así delgado que está fácil de mover, de doblar para posarlo está increíble. Esta figura está bellísima. Muy, muy contento con este Chazam. Y vamos a medirlo, por supuesto, que está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Sí, 7 pulgadas y un poquito más. No llega a las 7 pulgadas y media. Y a ver qué tal se mueve. Ajá. A ver, también double jointed en las rodillas. También se mueve acá la punta de los dedos. A ver, ahí despacito, si va a lograr. Ahí, a ver, con cuidado. A ver, esa cintura. Pecho. A ver, esos brazos. También articulación mariposa. Y también es double jointed acá. Pueden apreciarlo. Sí, se mueven bien. Esos brazos. Y esa cabeza que está espectacular. Ese rostro. Guau. Sí, se mueve bien. Y a ver acá el detalle en el cabello. Sí. Hay también bastante relieve, bastante textura. No, buen trabajo ha hecho la gente de McFarlane con esta figura. Estoy muy, muy contento. Entonces, este gran figurón de Shazam viene con un par de manos extras. Una ahí haciendo puños. La otra con las manos extendidas. Y es prácticamente lo mismo con lo que viene la figura. Puños, manos extendidas. Yo creo que las manos extendidas o será el puño. Yo creo que con los dos tipos de manos, creo que los efectos de acá del poder funcionan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiarle de manos y vamos a ponerle sus efectos a ver qué tal queda. Y acá entonces tenemos al tremendo Shazam. Y los efectos ahí como que no ajustan bien. Ahí con suerte que tengo que se están quedando. Pero me hicieron sufrir un poco ahí para que se queden. Obviamente, si los amaqueo, si los muevo, se van a caer. No ajustan bien. Pero ahí se ve súper bacano este Shazam. Que ya se viene su película. Y el tráiler se ve chévere. Se ve chévere. Le vamos a dar una oportunidad acá en los juguetes de Marty. Y le estaré dando mi opinión también. Sí, ahí está la gran figura. Ahora vamos a ponerlo en otra pose ahí con los puños. Ahí como si estuviera listo para agarrarse a puñetes con Blagadan. Entonces, hagamos eso. Y acá tenemos entonces a Shazam en una pose de pelea con sus puños. Y también se ve muy chévere así. Una vez más tengo que decir, esta figura está increíble. Muy completa. Grandes proporciones. Gran pintura. Gran esculpido. Detalles en todo el cuerpo. Esta figura la recomiendo al 100%. Entonces, acá tenemos a mis tres versiones de Aquaman. Figuras de McFarlane Toys del multiverso DC. A la mano derecha tenemos al Aquaman la versión del cómic Endless Winter. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión de la Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Ahí está el tremendo Jason Mamoa. Aunque esta figura más se parece a Jesucristo, creo. Pero su armadura está bien detallada. Me gusta mucho también su Trident. Es un color plateado en vez de dorado. Y la versión del Endless Winter también está bien detallada, especialmente ahí en el cuerpo. Yo creo que me quedo con la versión del medio. Más que todo por los colores, las proporciones. Por ejemplo, las piernas de la versión del Endless Winter no me gustan mucho. Ahí lo pueden apreciar que se ven medias raras, medias dobladas. O lo he posado mal. Bueno. Pero yo creo que me está gustando más la nueva versión que hemos abierto hoy. Las tres tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero ahí las quería mostrar juntas. Y entonces ahora acá tenemos a Chazam al lado de Black Adam. La versión de La Roca. La versión de la película que salió hace un par de meses. Y se ven increíbles juntas. Las dos figuras tienen grandes proporciones, grandes diseños del uniforme. Buena pintura, gran esculpido. Y también esta figura de La Roca. Todo su traje, su armadura está bien detallado. Me gusta ese color dorado del rayo ahí en su pecho. Y el esculpido del rostro está también más o menos. Yo creo que sí se parece a Dwayne Johnson. Aunque a mí me gusta más la versión que está con la capucha. Pero yo quería mostrar esta versión al lado de Chazam. Las dos figuras están increíbles. Obviamente a mí me gusta este Chazam porque está nuevecito. Por eso le doy unos puntos más. Tiene su tremenda capa también. Esos colores más brillantes yo creo que me gustan más. Y por supuesto, si no tienes esta roca, también la recomiendo totalmente. Es una gran figura. Si es que puedes conseguir la versión con capucha y esta, hazlo porque están increíbles. Entonces acá tenemos a Chazam, la versión de la nueva película Fury of the Gods. Y tenemos a Aquaman, la versión del cómic Flashpoint. Y estas figuras me han sorprendido. Están increíbles. Especialmente acá este Chazam. El Aquaman no se queda atrás. Está bien detallado. Grandes proporciones. Pero lo mejor es que viene ahí con la parte para formar al tremendo Cyborg. Y como he dicho ya, Chazam me ha gustado mucho. El esculpido, el diseño del traje, las proporciones, los colores. Esta figura es muy completa y la recomiendo al 100%. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.